Hoy en CMI en línea les presentamos la nueva actualización de Instagram que permitirá comprar artículos directamente desde la aplicación. Instagram introducirá etiquetas de los productos que se pueden comprar. Las marcas permitirán poner el precio en cualquier elemento de sus imágenes, lo que llevará al usuario a otra página con más información y un vínculo para comprar ahora. Hasta ahora las marcas de Instagram se enfrentaban a la dificultad de convertir a los seguidores en clientes, ya que el único lugar en el que podían hacer clip para comprar era en la biografía. Además, Instagram planea añadir una opción que deja guardar productos en un archivo y adquirirlos en otro momento. Al proyecto ya se han unido 20 marcas en Estados Unidos, incluyendo algunas tan conocidas como Abercrombie & Fitch, Hollister o Kate Spade. ¡Feliz noche!